Mónica Noguera será la encargada de recuperar la imagen de Lupita Jones. En un acto de desesperación por recuperar algo de lo gastado, Grupo Imagen le impuso una misión casi imposible a la comentarista Mónica Noguera, limpiar la imagen del certamen de belleza mexicana universal. Mientras tanto, la directora da patadas de ahogado en medio de un océano de descalificaciones e insultos que ella misma propició, ya que salieron a relucir los maltratos que la ex Miss Universo Lupita Jones daba a las reinas de belleza. Grupo Imagen, que gastó millones de pesos por realizar el certamen de belleza con miras a Miss Universo, quedó en el fuego cruzado entre la organizadora Lupita Jones y TV Azteca, que le declaró la guerra a la exreina de belleza, luego de que ésta no firmara más con ellos. La televisora se negó a pagar lo que pedía Jones y esta última se aferró a mantener su formato de reality show, lo cual implicaba más gastos para la televisora. Estos fueron factores para que Mexicana Universal emigrara a imagen TV. Como venganza, Lupita no permitió que Sofía Aragón, reina del 2019, entregará la corona como dicta la tradición. Hay que señalar que Aragón actualmente trabaja como presentadora para TV Azteca, pese a las recomendaciones de Lupita para que la despidieran, argumentando que la reina de belleza había faltado al contrato de exclusividad con el certamen y por ello le negó todos sus derechos, lo cual ocasionó una oleada de descalificaciones entre ellas. Aragón contó con el apoyo de Azteca, que se encargó de difundir declaraciones de otras exreinas de belleza, quienes ventilaron los malos tratos que sufrieron bajo las órdenes de la mexicalense Lupita Jones, además de asegurar que la organizadora se quedaba con el dinero que daban los estados para la realización del certamen. En medio de ese escándalo, los ejecutivos de imagen echaron mano de lo mejor que tenían y pusieron a la presentadora estelar de primera mano, Mónica Noguera, quien se caracteriza por mantener la calma en sus comentarios, así que irá a poner paz en el certamen, que está bajo gran presión. Y es que los escándalos, luego de que Jones les dijera de todo a las participantes, desacreditaron el certamen y este perdió credibilidad, con lo cual el rating cayó y muchos patrocinadores determinaron bajarse del barco, pues no quisieron estar involucrados en esa guerra de lodo. En la primera emisión, Mexicana Universal solo tuvo 143.000 televidentes, mientras que el pasado lunes bajó a 125.000, mientras que Televisa con ¿Quién es la máscara? tuvo 3.900.000 televidentes y Exatlón de Azteca, 2.500.000 personas lo vieron al mismo tiempo. Todo porque Jones abrió la boca para insultar a otras mujeres. La mona, como le dicen a Noguera, se encuentra en un gran momento profesional, además de ser la conductora titular del programa de primera mano. Aparece en qué chulada. También la productora fallecida Magda Rodríguez trató de llevársela a Televisa, pero tras su ausencia se frenó el proyecto. Así que Imagen usa a su mejor arma para rescatar los patrocinadores de Mexicana Universal, aunque sin querer estaría salvando a Lupita Jones, de quien muchas voces piden que se aleje de los certámenes de belleza, pues en 30 años únicamente ella se ha enriquecido y ha salido de pleito con las dos principales televisoras de México. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y nos vemos próximamente.